Pablo Anino, gracias Pablo. Hola, Abigail, buenas noches. ¿Empezaron a tener un poquito más de dinero para poder estar un poquitito más tranquilos? ¿Qué era tan importante? Es un debate muy profundo si es necesario que haya crecimiento económico o no haya crecimiento económico. Si es importante que se atiendan las necesidades sociales de la mayoría de los trabajadores, los jubilados, etc. En ese sentido yo creo que era necesario dar un aumento a los jubilados o en este caso fue un bono, y es necesario un aumento a los trabajadores. Lo que también hay que indicar es que son aumentos o bonos totalmente insuficientes. Primero, en el caso de los jubilados, tiene un condimento muy grave que suspende la movilidad jubilatoria. No porque la movilidad jubilatoria macrista fuera buena, porque les expropió a los jubilados compartir el crecimiento en el 2017, pero ahora hay un equivalente. En 2020 los jubilados iban a recuperar poder adquisitivo y se les expropia nuevamente la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. En el caso de los asalariados, con el aumento anunciado ayer, van a pasar el sector registrado privado, que es el mejor pago de la economía, de vivir 21 días a 23 días del mes, considerando la canasta de ATT-INDEC, que está estimada en 55.000 pesos mensuales. El promedio salarial va a quedar ubicado en 41.000 pesos mensuales, muy cerca también de la canasta de pobreza. La situación es muy grave. Yo creo que habría que apuntar en lo inmediato a que todos los trabajadores, ningún trabajador quede debajo de la canasta familiar que está en 55.000 pesos. Está muy lejos el aumento, está muy lejos también de lo que se había anticipado que iba a ser entre 6.000 y 9.000, eso no fue. Es decir, el aumento no recupera lo que perdieron los salarios en la era macrista, lo cual es necesario que se recupere, pero tampoco se alcanza ni se aproxima a lo que se necesita para vivir mes a mes. Y lo último que les quiero decir, en la emergencia... Vos no te vas, tranquilo. No, 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 está bien, para dar la palabra a los que participan en la mesa, que la ley votada en el Congreso, la prioridad no es para los trabajadores, no es para los jubilados, es para los acreedores, para los fondos buitres y para el FMI. Lo establece el artículo 2, que lo primero es la sustentabilidad de la deuda, lo establece el artículo 61, que se van a utilizar casi 5.000 millones de dólares del Banco Central para la deuda, ya se empezaron a utilizar esta semana, y lo establece el artículo que amplía el uso de los fondos de garantía y sustentabilidad de la ANSES para pagar la deuda. ¿Por qué no se usan los fondos de la ANSES para aumentar sustancialmente a los jubilados y no para pagar la deuda? No, yo rechazo la idea de que hay una presión fiscal insoportable, yo creo que el macrismo gobernó para los ricos, hizo un ajuste sobre la mayoría de la población, hizo un ajuste del gasto público, no hay dudas, yo trabajo en el Ministerio de Economía, en el Estado despidieron 40.000 personas, en el Estado Público Nacional, y eso es así. Yo el asunto que veo, veo un problema, es que a los ganadores de la era macrista no se les está tocando el bolsillo. Los bancos hicieron un negocio fabuloso con la bicicleta financiera, con la deuda externa, los bancos en el mes de septiembre, mientras devaluaban los salarios de la mayoría de la población, los ingresos de la mayoría de la población, ganaban 37.000 millones de dólares. Es el equivalente a un millón de salarios del sector privado registrado. Y la ley de emergencia, la ley de solidaridad, los bancos no son solidarios con un centavo para atender la emergencia de los jubilados, la emergencia de los trabajadores. Entonces yo creo que no se está atacando, no se está ajustando al campo. El campo hizo un negocio fabuloso entre el año pasado y este año con la devaluación, como decía Pablo. Es cierto. ¿Y eso por qué se ve como un ajuste? ¿Por qué? No, yo creo que el gobierno presenta las cosas de una forma que lo que creo que es cierto se está tocando a los sectores medios, por ejemplo, con el impuesto país, que se le llama el 30% a los que compran dólares para ahorrar, que son sectores medios, o que quieren hacer turismo, pero no se toca a los bancos, no se toca a los acreedores de la deuda externa, no se toca al gran empresariado. Entonces ese es verdaderamente un problema, porque los que están en la cima de la pirámide, los que más ganan en la Argentina, tienen los bolsillos intactos. Ahora pregunto, tema acreedores. ¿Cómo tocas a los acreedores? ¿Tenés que negociar? De alguna manera tenés que dar una señal. ¿Lo tenés a Estados Unidos y a Trump diciéndote también, tienen que negociar porque miren que si ustedes lo mantienen... No, yo creo que hay que rechazar esa extorsión, porque acá... Está bien, pero existe... Hacia el Kicillof, lo dijo el año pasado en el Congreso, el gobierno anterior, Macri, se endeudó, el bono a 100 años, lo emitió Caputo en beneficio de un fondo de inversión del que él mismo había sido accionista. Sí, y a 100 años. Bueno, se denunció, Horacio Berrisky denunció, y otros, Claudio Lozano, que el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso, es una deuda odiosa, tomada contra los intereses de la mayoría del pueblo argentino. ¿Y por qué hay que respetar esa deuda, que sirvió para ajustar, para fugar capitales? 80.000 millones de dólares se fugaron del país en la era macrista, casi un cuarto del PBI. ¿Por qué la mayoría de la población tiene que hacerse cargo de un préstamo que no vio un centavo, porque no fue una escuela, no fue un salario, no fue un hospital?